Música Recibimos a la candidata número cuatro, Estela Yasmin Palma. Ella tiene trece años de edad, su pasatiempo favorito es el fútbol y bailar, su comida favorita es el morado, su comida favorita es la comida china, su color favorito es el morado y el rojo. Y la carrera que ella desea desarrollar es Ingeniería en Sistema. Música Recibimos al ser humano a reconocer, aceptar, apreciar y a valorar las cualidades del propio y sus derechos. Gracias. Música Recibimos a la candidata número cinco, Abigail Piera. Ella tiene veintinueve años de edad, su pasatiempo es el fútbol y leer, su comida favorita es la comida china y su color favorito es el morado. La carrera que ella desea desarrollar es Pediatría. Buenas noches y jurado calificado, queridos públicos y suscriptores que lo están viendo. El altruismo es el valor que define una persona que se dedica a los demás sin esperar a nada cambio. Gracias. Recibimos a la candidata número seis, Margarita Elizabeth González. Ella tiene veintinueve años de edad, su pasatiempo favorito es leer y dibujar. Su comida favorita es la comida italiana y su color favorito es el azul. La carrera que ella desea desarrollar es Doctora. Buenas noches, jurado calificador, público presente y suscriptores. La responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta la vida académica, laboral y ciudadana. Y ese es el valor del cual yo les he venido a hablar. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Gracias. Gracias. Recibimos a la candidata número siete, Anadesi Palma. Ella tiene dieciséis años de edad. Su pasatiempo favorito es leer y dibujar. Su comida favorita son las ensaladas y su color favorito es el rojo y el negro. La carrera que ella desea desarrollar es Estilista. Buenas noches, jurado calificador y público presente. Yo les hablaré del valor de la tolerancia. Tolerancia es actitud a la persona y un respeto a los demás. Gracias. Recibimos a la candidata número ocho, Jacqueline Alexandra Portillo. Ella tiene dieciocho años de edad. Su pasatiempo favorito es cantar. Su comida favorita es la parrillada argentina. Y su color favorito es el blanco. La carrera que ella desea desarrollar es Agronomía. Música Tengan todos muy buenas noches. Público presente, jurado calificador y todos los suscriptores que nos están viendo. La honestidad. La honestidad es el valor que practican las personas honradas y sinceras. Inculcan el respeto hacia el prójimo Así como sus bienes ajenos Una persona honesta Piensa, dice y actúa De una forma muy coherente Sus fundamentos son las buenas costumbres Muchísimas gracias Recibimos a la candidata Número nueve Johanna Vanessa Nuarca Ella tiene 20 años de edad Su pasatiempo favorito es Dibujar y pintar Su comida favorita es La comida asiática Y su color favorito es El blanco y el negro La carrera que ella desea desarrollar Es enfermería Buenas noches jurado calificador Y público presente y queridos suscriptores El valor del amor El amor no puede y lo resiste todo Es universal Y por ello es considerado como el valor más humano y sublime que existe Gracias Recibimos a la candidata Número diez Jocelyn Elizabeth Solís Jocelyn Elizabeth Solís Ella tiene 22 años de edad Su pasatiempo favorito es bailar y leer Su comida favorita son los vegetales salteados Y su color favorito es el negro y el blanco La carrera que ella desea desarrollar es Aeromoza Buenas noches jurado calificador Público presente Suscriptores que nos están viendo Esta noche me corresponde hablar sobre el valor de la igualdad La igualdad es un valor que debe ser proporcionado de la misma forma No importa el color, género o clase social sea Todos debemos ser tratados por igual Gracias Un reino Ellas son las diez candidatas que esta noche estarán disputando La corona por la reina El Salvador 4K 2022 Sin más triángulo, recibámoslas nuevamente a todas Y aprovechámoslo ¡Gracias! Y aprovechámoslo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.